Buenas a todos gente, de nuevo aquí estamos en un capítulo más de te respondo en 15 segundos, mi cara de papayo Así que nada, vamos rápidamente con las preguntas de hoy, hasta donde me da tiempo Ya sabéis, intento contestar de la forma más breve, concisa y directa posible las preguntas Aunque a veces me explayo demasiado, como ahora, con esta introducción Y es contestar al máximo de preguntas que pueda en 10 minutos, ¿vale? Así que nada, vamos antes a rescatar una pregunta del último capítulo, ¿vale? En el que hablábamos sobre alimentación, suplementación para mejorar y favorecer Una correcta función, funcionamiento del sistema inmune, ¿vale? De la función inmunológica Entonces, fortalecerlo, etc. Y se me olvidó hacer mención especial a los microbióticos Microbióticos iba a decir A los probióticos, ¿de acuerdo? Y es que se ha comprobado que hay una cierta correlación Entre una buena salud de la microbiota intestinal, ¿vale? Y una correcta síntesis de anticuerpos Que permitan atacar a agentes patógenos externos, internos Y hacer que el sistema inmune, pues, este es su sitio, ¿no? Digamos, para que nos entendamos así hablando pronto y mal Y fuentes de probióticos Pues tenemos desde los lácteos fermentados Como yogur, algunos quesos Todo lo que contenga fermentos lácticos al fin y al cabo También el kéfir, el chucrut Encurtidos como el pepinillo Los pepinillos encurtidos Que más también tenemos Ahora que recuerde La mantequilla que también tiene fermentos lácticos Y hay una fuente más Que se me está escapando ahora mismo Y no recuerdo Voy a darle a la pausa Vale, reconojo que he tenido que buscarlo Porque no lo recordaba No sabía si era el té kombucha o el té matcha Y era el té kombucha, ¿vale? También tienes el kimchi No sé, hay varias fuentes de probióticos, ¿vale? Y vamos con la siguiente pregunta Una persona en volumen prolongado ¿Cómo sabe cuando tiene que dejar de subir calorías? ¿O siempre va a tener que subirlas poco a poco? Semana tras semana Es que no tienes que subir todas las semanas Realmente Tú, digamos que partes de una dieta normocalórica Cuando tú constatas que te estás manteniendo con esas calorías Pues lo que tienes que hacer es Inducir a un superávit calórico, ¿vale? Un 10%, 15%, 20% Dependiendo del sujeto, ¿no? Vas a ver más indicado una cosa u otra Entonces, una vez que tú estás en superávit ¿Vale? Manténlo ¿Vale? El peso corporal Sobre todo primera o segunda semana Por tema de acumulación de glucógeno y agua Va a subir de forma un poco más drástica Luego el peso se estabiliza Y durante la segunda ya A partir de tercera semana Realmente es cuando empieza a subir de forma exponencial Si estamos en superávit Cuando ya te lleves un par de semanas Que vas viendo que el peso no sube absolutamente nada Una semana es insuficiente Porque ya en condiciones normales El peso va a fluctuar Kilo arriba, kilo abajo siempre Así que por tema de retención de líquidos Materia fecal Acumulación de presión de glucógeno Bolo digestivo Inflamación Retención de líquidos por estrés En fin Va a haber múltiples factores Que dependan Que hagan que el peso se mantenga Baje, suba Y fluctúe muchísimo ¿No? Entonces Cuando tú después de dos semanas Veas que el peso no ha subido Y estando siempre haciéndolo todo bien Sin que haya habido ningún cambio en tu vida Ni nada de eso Pues entonces ahí Sí que Deberías Plantearte subir calorías de nuevo ¿Vale? Y mantenerlo de nuevo Hasta que se vuelva a producir lo mismo ¿De acuerdo? Hola, muy buenas tardes Una pregunta ¿Qué harías o recomiendas Si por motivos de la vida El gimnasio tuvo que cerrar el fin de semana entero Y estar consumiendo las 3000 calorías En volumen Descansarías esos dos días Y no tocarías la comida O modificarías algo Sí Si no vas a entrenar Simplemente un día que no entrenes Mala suerte Eso lo primero Una putada Y ese día simplemente Me pasaría las 10 O sea A una dieta normocalórica Es decir Las calorías de mantenimiento De ese día Quitando lo que normalmente Vas a gastar en el entrenamiento ¿Vale? Y también soy muy partidario Por el tema de aumentar La flexibilidad metabólica Y hacer que según La actividad que realicemos Seamos más eficientes de cara A oxidar una fuente de combustible U otra Ese día Bajemos las grasas O sea Bajemos los hidratos Ya que además es un Un macronutriente Que se va a almacenar En forma de glucógeno Y es una energía Que no vamos a Un combustible Que no vamos a utilizar En mayor medida En esos días A nivel muscular Porque no hay entrenamiento Y aumentaría el consumo de grasas ¿Vale? Hola Por aquí te dejo la pregunta ¿Qué hacer cuando estás Todo el tiempo hinchado Por las cuatro comidas diarias? Aclaro En una fase de volumen Gracias de antemano Pues si son cuatro comidas Y estás A ver Hay que tener en cuenta Que realmente Luego en un volumen Hay gente Dependiendo del margen calórico Del que estemos hablando No es lo mismo Tener una persona Un volumen de 3000 calorías Que una persona Que necesite Consumir 5000 calorías Es decir A mayor margen calórico Pues siempre va a ser Más jodido A nivel digestivo ¿Vale? Entonces Cada caso es un mundo ¿Vale? Incluso hay gente A la que Le vendría bien Incluso tener Un control a nivel intestinal Ya sea introduciendo Enzimas digestivas Ya sea introduciendo Betaína por ejemplo Que ayuda a la producción De ácido clorhídrico Para mejorar las digestiones Incluso gente A la que Se debería recomendar Introducir glutamina En ayunas Incluso que funciona muy bien Por el tema de Regenerar la mucosa intestinal Por la sobrecarga digestiva Que hay Y eso lo primero Y luego tener en cuenta Que realmente Ya de por sí Un super hábit Es comer más De lo que tu cuerpo necesita Con lo cual ya De base O sea Es normal que te cueste comer De hecho Hay gente que De verdad piensa Que lo peor Es un déficit calórico No hay cosa peor Que tener que comer Sin ganas O sea No hay cosa peor Entonces Cuatro comidas Varias soluciones Pero claro Tendría que haber tu caso Soluciones así A grosso modo Que se me ocurre Prueba hacer alguna comida más Y que sean ingestas Repartidas en mayor rango De horario Y menos copiosas en sí ¿Vale? También habría que ver Si estás metiendo mucha verdura Y a lo mejor sustituirlas Si es mucha cantidad Por unos greens Por ejemplo Reducir la cantidad de fibra Como fuentes de hidrato De carbono Por ejemplo Introduciría Los que se digieren De forma más rápida Si no tienes problemas De sensibilidad De la insulina Etcétera Como por ejemplo Puedan ser El arroz blanco El pan blanco Incluso ¿Vale? Alimentos que tengan Una alta densidad calórica Por poco volumen de comida Que es ocurrado Por ejemplo Que tiene muchas calorías El propio pan que he comentado Y introducir alimentos Muy calóricos Luego está la clásica De chupitos de aceite Oliva virgen extra Que son calorías muy fáciles Y también puedes hacerte Batidos hipercalóricos ¿Vale? Copos de maíz En lugar de copos de avena ¿Vale? Que se digieren más rápido Sin azúcar Y todo va en función De la persona Realmente te puedes hacer Batidos hipercalóricos Con proteína en suero de leche En polvo Incluso introducir un par de veces Al día O incluso tres batidos En algún caso Para facilitar las digestiones Porque la proteína Realmente es el macronutriente Más saciante de todos Al fin y al cabo Y como fuente de grasas Soy mi partidario también De incluir Una buena cantidad De aceite de coco virgen En estos casos Porque es la única fuente De grasa Que se digiere De forma rápida ¿Vale? Todas las El resto de grasas Se digieren de forma lenta Y además Retrasan el vaciado gástrico Con lo cual Hace que las digestiones Sean más lentas Y más pesadas ¿Vale? Entonces es una opción Puedes hacerte un batido Por ejemplo Con harina de arroz O amilopectina Por ejemplo Que son hidratos De absorción rápida La de patata Se suele tolerar mejor Que la de maíz Que hay gente A la que produce Malestales digestivos Amilopectina Con proteína de suero de leche Aceite de coco virgen Y ahí tienes los tres macronutrientes Y te puedes hacer un batido fácil Si además lo haces con leche Ahí tienes también calorías muy fáciles Matequilla de cacahuete No sé, chocolate Cualquier cosa que se os ocurra Y que sea calórico Lo metes en el batido Y va adentro Un plátano Un poco de dulcorante Bueno, dulcorante Ya lleva la proteína de suero Así que eso Disculpe señor pulido Coño, que caché Me gustaría hacerte una pregunta La rutina 5-3-1 Boring but big ¿Crees que es buena para el técnico? Habría que meter ejercicios de aislamiento De la 5-3-1 Me parece interesante El planteamiento De cara a ciertos casos A la hora de superar Sobre todo estancamientos Cuando estamos En un programa De entrenamiento En el que tenemos Un programa de rutina híbrida Es decir Que estamos compaginando Una progresión en fuerza Para un ejercicio Y el resto de la rutina Es una rutina clásica De hipertrofia per se Digamos En rango de 6-12 repeticiones Entonces cuando se produce Un estancamiento Si que me parece muy interesante Este modelo Porque además permite Entre otras cosas La autorregulación En las últimas series De cada En la última serie De cada día Con todos los ejercicios Y me parece interesante Ese modelo De cara a progresar Y a superar estancamientos Pero la rutina en sí mismo Para artéticas Se me queda bastante corta ¿Vale? Servir sirve Realmente Según el contexto Según la persona Servir sirve Pero me parece Que está limitada Entonces Porque faltan ejercicios Concretos Faltan puntos de ataque A diferentes grupos musculares Falta volumen De entrenamiento En general A mí me parece Una rutina que es limitada Que servir sirve Sí Y si la sigues Por mucho tiempo A ver Te va a servir Pero sobre todo Lo que me parece interesante Es el modelo De progresión de cargas Que tiene para los ejercicios De cara a mejorar la fuerza ¿Vale? Eso sí que me parece interesante Entonces Yo lo que te recomiendo Es que puedes utilizar Ese modelo Puedes utilizar de base La estructura De la Boring Bad Big La 531 Y de ahí Puedes ya en función De tu caso Y de tus necesidades particulares Puedes introducir Otros ejercicios más Sustituir algunos Y en función de tus necesidades Pues ir regulando eso ¿No? Y bueno Hasta aquí vamos a dejarlo por hoy ¿Vale? Nueve minutazos Y espero que os haya servido La información Porque ya la siguiente Es un poco larga Y se me va de madre ¿Vale? Así que nada Superman y yo Nos despedimos Así que Nos vemos en el próximo vídeo Venga eso ¡Gracias! ¡Gracias!